¿Cuál es la previa del Betis para esta temporada hoy en la guía de la Liga 2024-2025? Te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos al otro balón, bienvenidos a la casa a ver los otros. Y cada día la de más gente, por supuesto, ya la de más de 13.200 personas a las que le mandamos un besazo. Y le deseamos un pedazo de feliz verano, aunque bueno, ya queda poco. Pero, por supuesto, es lo que queda. Que disfrute la gente, igual que estamos disfrutando nosotros con vuestros comentarios. A los que tenemos que agradecerlos, porque de verdad, Juanay, yo no sé si conoces a Red Red, que ha comentado su reconstrucción en toda la reconstrucción. O sea, vaya pedazo de máquina. O sea, el único que lo ha hecho. O sea, que de aquí le tenemos que aplaudir. También a los que nos apoyáis, Diego García, que es una máquina. Álvaro Jiménez, Polek Polek, que ha vuelto a comentar. Raybeca, que es una máquina. Cibes no, que en todos los vídeos intenta hablar del Celta. Y que ayer se está tomando una cervecita mientras veía un vídeo del otro balón. No es mal plan, ¿eh, Juanay? No es mal plan. No es mal plan. Espero que estén pasando de la forma menos dolorosa posible estas olas de calor continuas. Que ya está acabando el verano, según tú, Álvaro, pero el verano está apretando más que nunca. Bueno. Sí, hombre, a nivel de temperatura… Cuestión de perspectiva, vamos, esto es un escándalo. Totalmente, totalmente. Igual que es un escándalo esta serie de la guía de la Liga 2024-2095 que os está encantando. Hoy toca el Real Betis Balompié. Así que antes de comenzar, si te gusta esta serie y este contenido, lo único que tienes que hacer es dejar un pedazo de like y suscribirte al canal para no perderte nada de lo que se viene aquí en el otro balón. Juanay, vamos a empezar, ahora sí, en primer lugar, con lo que le falta al Betis en este mercado, que todavía no está terminado. Ojo, en la fecha de la que estamos hablando de este vídeo. De hecho, la semana del Betis va a ser como cuando grabamos y decimos los suscriptores que tenemos que luego a la hora de editar el vídeo tenemos que actualizar el número porque sube. Pues esta semana el Betis va a tener que subir sus jugadores inscritos porque realmente es de los equipos que menos jugadores tienen inscritos ahora mismo en la Liga para disputar la primera jornada que recordemos que arranca en cero coma. Entonces, los últimos deberes del mercado del Betis, bueno, hay que dar alguna salida porque creemos que el tema Fekir, si llega una buena oferta, creemos que el Betis puede reforzar alguna posición más que interesante. Y ya para rematar, antes de darte tu visión o tu opinión o si quieres añadir algo que se nos haya escapado, pues hombre, fichar un delantero no estaría nada mal. Porque yo este año, fíjate, no sé si das tú la misma percepción que yo, pero viendo cómo se está, bueno, que la Real puede vender más jugadores, que ya lo comentaremos, el Girón abre el proyecto como encaja, que ha pegado una rajada a Mitchell, pues a lo mejor si el Betis tuviera un killer, quizás sería el año de a lo mejor ir a por la cuarta plaza, no lo sé. Y ya por último, la sorpresa de Valles, que yo creo que cada vez se va más diluyendo la posible incorporación. Sí, es una pena, pero tiene pinta que está muy difícil. Y sobre todo ya para finalizar, delantero también ha perdido a William José, pues evidentemente ahí tienes que reforzar. Pero bueno, veremos, veremos. ¿Estaremos de acuerdo de que el aficionado a Betico no quiere ver a Marroca más veces de central? ¿Estaremos de acuerdo? Exactamente, obviamente, obviamente, y menos en la Europa League. Bueno, vamos a empezar ahora sí con los fichajes que ya ha hecho el Real Betis Balompié, y el primero de ellos ya es un jugador que estaba en el Betis, pero el Betis deportivo, que lo ha hecho muy bien en la cantera del Betis, y que va a dar el salto al primer equipo. Vamos a empezar hablando de Nobel Mendy, este central de 19 añitos que ha llegado por 900.000 euros, y yo sinceramente le diría una cosa a Mendy. Cuando la vida te pone una buena oportunidad, lucha por ella y gánatela, porque ahora es el momento de que se gane un puesto de titular. Y yo sinceramente pienso que este chico tiene cosas para ser titular en el Betis. Ojo con esto, porque es verdad que Bartra tiene ciertos galones, que tenemos otros centrales en el equipo, que está Diego Llorente, ahora hablaremos de él. Pero Mendy tiene una oportunidad para ser titular en el Betis. Ahora es su momento. Ahora es su momento, Jonay. Y tiene las condiciones y tiene la calidad para hacerlo, y lo ha demostrado en el Betis deportivo. Por lo tanto, yo le diría que luche, porque puede hacerlo. Sabemos que todo... Sí, es que, es más, yo apunto a más. Yo creo que si el Betis al final no se refuerza de una manera eficaz, yo creo que puede ser uno de los jugadores de relación de la próxima temporada. Sí, 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 sí. Todos los que hemos podido seguir, o tenemos contactos con gente que lleva el Betis deportivo, con la cantera del Betis en general, todo canterano apunta a buenas maneras. Por tanto, Nobel Mendy yo creo que va a tener minutos y yo creo que va a hacer gala de la potencia y de las cualidades que tiene. Y con Pellegrini estoy seguro de que va a ir para arriba. Vamos con otro fichaje que no nos vamos a entretener mucho. Adrián Sanmiguel, el mítico portero veterano de 37 años que ha llegado libre de la entidad del You Never Walk Alone de Liverpool. Así que, nada, muy emocionado por volver a sentir en los colores verdes y blancos. Sin duda, sin duda portero que sobre todo va a ejercer esa función de vestuario que también es muy importante. Y que, bueno, más a 500 partidos puede seguir aportando, pero yo creo que ya como tercer portero. Vamos a continuar en la parcela defensiva porque aquí ha llegado un jugador que yo sinceramente creo que… Bueno, no sé si ha llegado libre o ha llegado por el precio que está puesto aquí, Jonay. No estoy seguro. ¿Puedes comprobarlo mientras? ¿De qué jugador? ¿Puedes comprobarlo mientras? Del central, español. Del central, español. De 30 añitos. Lo comprobamos. Procedente del Leeds. Lo comprobamos. Mientras Jonay lo comprueba. Bueno, Jonay. Está bien, está bien. Está bien, perfecto. Pues a sus 30 años, por 3,3 millones de euros, que me parece absurdo ese precio por este jugador, llega al Betis Diego Llorente. Ya hemos hablado de él antes. La verdad, chicos, un central con un montón de experiencia, con un montón de años en la Real Sociedad, que ha hecho carrera en la Premier, que ha sido titular, incluso en algunos partidos con la Selección Española ha sido también convocado varias veces. Sinceramente, me parece un central que viene a ser titular, viene a ser importante. Me parece un buen fichaje, sobre todo por el precio. Creo que es un buen acompañante para Nobel Mendy. Me parece una dupla interesante, sobre todo a nivel de experiencia y juventud. Me parece un equilibrio interesante. Y yo, sinceramente, creo que con la salida de balón que tiene, el Betis lo va a notar. Porque Diego Llorente otra cosa, pero es que saca el balón, que da gusto. Es que da gusto. Yo creo que es un fichaje muy Betis, de esto de repescar jugadores españoles que han tenido su aventura fuera. Sí, sí, sí. Y volver a sentir lo que es la Liga Española. Tenemos a Bellerín. El compañero de Marc, eh. Es compañero de Barroca, también. Tenemos a Barroca, tenemos a Roca. Efectivamente, pues hay una lista ahí de nombres que dan con este ejemplo que estamos poniendo. Vamos con el siguiente, un jugador que a mí me ilusiona mucho. Me ilusiona mucho porque es un jugador de esos de que cuando era un chaval y veía mucho, mucho fútbol internacional, a mí siempre me había gustado y me ha parecido siempre un gran infravalorado. Es cierto que ya llega un poco, no vamos a decir en las últimas, pero bueno, lo suyo sería que fuera bajando el rendimiento. Pero en la Eurocopa hemos visto que eso no es así. Y que el bueno de Ricardo Rodríguez, que a mí me parece uno de los fichajes del verano en la Liga Española, más que nada por la polivalencia que tiene y los dolores de cabeza que va a quitar al Betis. Creo que Ricardo Rodríguez, que ya tiene 31 años y lleva toda la vida con nosotros. Parece que tiene el 50, eh, con todos los años que lleva, eh. Eso, eh. Lateral izquierdo reconvertido a central zurdo. Ya sabéis que tira bien las faltas, que tira los penaltis. Bueno, creo que el Betis ha ganado muchos aspectos aquí con este fichaje, que a mí, por supuesto, me encanta y no le puedo criticar de momento. Sin duda, experiencia, libre, jugador multiposicional. Me parece un fichaje muy acertado. Juan, ahí si quieres, te voy a pedir que sigas tú en el siguiente lateral izquierdo, porque el último fichaje va a ser especial ilusión. Lo iba a decir, lo iba a decir, pero bueno, a ver si no se da cuenta y me lo deja a mí, porque a mí también me gusta. No, 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 no. Sí, que sí, que sí, de verdad. No, no, lo vas a decir tú, lo vas a decir tú porque me apetece, porque creo que tienes más categoría. Creo que esas luces verdes y blancas son las mejores para apuntar. Es que va a un verde verde hoy. El anuncio, no, no, es que estamos, bueno, me faltaría llevar unos boxers verdes, no es el caso, pero... Bueno, podría ser, podría ser. Hombre, podría ser porque el verde es un color muy bonito. Sí, sí, sí. No verde tampoco tan chillón para esa zona, ¿no? No, tiene que ser más calmado, más de este verde. Más de este verde. Un verde alpino, como digo yo. Bueno, de esta subnormalidad vamos a anunciar a Romain Perrault, ¿no? El lateral izquierdo de 26 años, procedente del Southampton, 3,5 millones. Bueno, es un jugador que yo no he podido disfrutar mucho, como a Ricardo Rodríguez, por ejemplo. Pero, hombre, que suma y todo lo que suma es bueno. Y creo que la parcial o laterales en el Betis todos van a tener oportunidades, así que fenomenal. Sí, además yo creo que va a ser el titular, o sea que vamos a ver el bueno del perro, a ver qué tal. Por cierto, cuando subimos el fichaje del perro, alguien nos puso en comentarios 26 años cotizados. Porque para esa persona parecía que no tiene 26 años. Bueno, la opinión de otros suscriptores. Ahí está. Último fichaje. Por favor, el Betis, yo creo que este mercado necesitaba un poco de ilusión. Y hay veces que no se necesita gastarse muchísimo dinero para ilusionarse con un fichaje. Porque si tú apuestas por la juventud, por un jugador que se ha salido en segunda división de los mejores jugadores, el año pasado, sin duda, totalmente sobrado, 23 años, en el inicio de su prime futbolístico. Pero, extremo izquierdo, gallego, Iker Lozada. Es el fichaje para mí estrella este año del Real Betis Balompié. Y el jugador que de verdad va a ilusionar a la afición, chicos. Yo sé que la mayoría de vosotros no lo habéis visto porque el año pasado jugaba el Racing de Ferrol. Y obviamente mucha gente no ve segunda y menos al Racing, con todo el respeto. Pero, de verdad, es un jugador tan completo a nivel asociativo. Bueno, ahora mismo no tengo los datos, pero creo que dio 11 goles, 7 asistencias o algo así. Más o menos, una barbaridad. Pero, de verdad, es que es un extremo que también puede jugar de media punta. Regateador, asistente, le pega, queda a gusto. No es individualista, sabe elegir bien la opción cuando tiene que decidir entre un pase o un regate. De verdad es que es un jugador súper inteligente y súper maduro. Pero, de momento, hay gente que a lo mejor no pone el titular. Para mí este chico va a ser indiscutible en el Betis. O sea, es que creo que va a ser indiscutible y va a sustituir a otro jugador que le diremos que pone rumbo a otro equipo. Yo no descarto, incluso Álvaro, antes de pasar a ese apunte que has hecho, que incluso muchas veces Iker Lozada haga incluso de falso delantero si el Betis no encuentra un refuerzo al final de mercado. Porque lo hemos visto en algún partido con el Racing de Ferrol. Sin duda. Por cierto, tu verde también es muy ferrol. Sí, es verdad. Este es un verde más ferrol. Eres amalata. Sí. Eres amalata. Bueno. Y nada, lo que tenemos que decir antes de pasar con la plantilla completa, con la plantilla 24-25, a día de hoy, por supuesto, es el tema de Ayosex, chicos, del tema de Ayosex Pérez. Porque parece ser que está muy cerca de salir al Villarreal, por no decir que prácticamente está hecho. No lo vamos a decir al 100%, porque el mundo del fútbol, como ya sabéis que es muy traccionero. Pero bueno, es una baza que yo creo que golpea, golpea, golpea bastante. También hay que decir una cosa, que ahora lo vamos a decir a la plantilla. Juanmi parece que se queda. Cuidadito, nuestro amigo Juanmi. En principio, en principio parece que sí. Y está jugando, eh. Cuidado, eh. Y está jugando, sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, siempre es una muy buena opción para esa banda izquierda. Ya lo hemos visto funcionar en otras temporadas. Vamos allá, ahora sí, con la plantilla, Juanmi. Plantilla, con los fichajes ya incluidos, por supuesto. Vamos a empezar en portería donde tenemos a Rui Silva, Fran Vieites y el bueno de Adrián San Miguel. Para mí una portería cubierta y donde yo creo que el segundo portero es Fran Vieites. Ahí está, ahí te lo dejo. Rui Silva creo que va a continuar. Álvaro Valles parece que no va a llegar. Pero para mí el segundo portero aquí es Fran Vieites, eh. Porque es que se lo ha ganado. Cuando ha jugado, para mí, se ha ganado ser mínimo el segundo portero. Y que no se relaja Rui Silva. Ojo, que no se relaja. Eso iba a decir. Ahí está. Siguiente línea. Yo creo que puede ser hasta titular, ya veremos. La línea defensiva, pues a falta de lo que hemos comentado y hemos denunciado que le falta al Betis en el vídeo. Pues Diego Llorente, Mar Batra, Roman Perraud, Cardenal Richelier, no, ese es broma. Ricardo Rodríguez, Héctor Bellerín y Yusuf Sabali. Y Mendy. Y Mendy. Y Nobel Mendy, por supuesto. Ahí está, ahí está. Bueno, centro del campo. Atención, porque aquí esto sigue una locura ya, eh. Ojo, es que es la mejor línea del Betis. Cardoso, William Carballo, Mar Roca, Altimira, Pablo Fornals, Nabil Fekir, Isco y el bueno de Rodríguez Sánchez, que lo situamos como media punta. Pero bueno, ya sabemos que puede jugar en banda, sinceramente, es que es la mejor línea del equipo. O sea, es que esto es una locura. O sea, si cogemos una línea del Betis, esto es línea de Champions, eh. O sea, esta es línea de Champions. Sí. Sin duda. Creemos que a lo mejor hay alguno que se cae antes de que empiece la temporada. Porque claro. Puede ser. Hay gente ahí que, uno que no va a jugar mucho, sobre todo en el tema del pivote. Pero bueno, si se quedan todos, pues fantasía. Y luego, arriba, la línea ofensiva del Betis. Al loro, porque tampoco es tan mal, ha faltado un killer, eso sí. Pero bueno, quién sabe si gente como el Chimi Ávila Bacambú recuperan sus mejores años y su mejor versión. Vamos allá. A San Diao, Azde, no ha hecho mal el torneo olímpico. A Aitor Ruibal, el infravalorado, el que siempre está ahí. Iker Lozada, el amigo de Álvaro, su nuevo ídolo, su nueva sensación. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Puede sustituir ahí a Aguapas en la imagen del otro balón? Lo veremos en el futuro. No. No se sabe. De momento vamos a agarrar. Pero, Jonay, por favor, ¿cómo dices esto? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a relajarnos porque me gusta a Iker Lozada, pero bueno, tampoco Aguapas es sagrado. Es como el dios, el dios de los fotógrafos. Ahí está. Juanmi, o Rey Juan Miguel, que acaba reinando otra vez la historia. Es súper bonita y súper épica. Sí. Alex Collado, que ya sabéis que tuvo ese traspaso con aquel equipo. Vamos a ver si sale. Un poco mofa. De momento está ahí. Y nada, y ya para rematar la cena, como hemos dicho antes, el Chimi Ávila y Cedric Bacambú a falta de un grantero. A mí Álvaro, creo que hay mucho jugador popular y creo que aquí, quitando a Juanmi, que ya está curtido, quitando… Ojo, Ruibal, porque creo que Ruibal va a tener más minutos de lo que la gente piensa. Siempre, al final siempre acaba teniendo minutos. Sí, pero no te extrañe ver a Ruibal en una banda y que Fornars pase a la otra en este inicio de liga. Bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Pero bueno, me falta un killer, Álvaro, me falta un killer. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, es verdad que yo creo que a lo mejor la directiva quiere decir, mira, hemos apostado por Chimi Ávila y Bacambú hace unos meses, en enero. Para mí igual tendría que llegar otro 9 más goleador. Sinceramente creo que mejoraría mucho el equipo. Y creo que a lo mejor está un poquito por debajo del año pasado en ese aspecto. Aunque bueno, se ha ido a Guilán, yo sé. Que bueno que también fue… Bueno, y se ha ido también por Gilesia. Por lo menos pierdes ahí efectivos. Bueno, plantilla en general. Con ahí ya estamos de acuerdo. Así que vamos a pasar a hablar del once del Betis. 2024-2025. El que creemos que va a ser potencialmente el once titular en portería, por supuesto. Va a estar Rui Silva. Colación de Villeguites. Ojo que no se relaje Rui Silva. Banda derecha, por supuesto. Tiene que estar el bueno de… Bueno, por supuesto. O Sabalillo Bellarín. Porque claro, va a estar ahí. Va a estar ahí. Ya hemos visto un poco que hay ahí cierta duda. Banda izquierda. Para Perro. Ojo con Ricardo Rodríguez. Yo creo que va a empezar jugando Perro, pero Ricardo Rodríguez puede entrar. Central es para Diego Llorente. Y Mendío Bartra. Ahí está. Yo pongo a Mendío Bartra. Creo que puede estar ahí, la verdad. Que yo creo que Mendío va a ser titular, creo. Con el tiempo. No le pivote para Cardoso. Y para Marroca. Aquí esto es inamovible. De media punta. Isco o Fekir. Ojo porque claro, aquí tenemos el problema. Ya hablaremos de ese tema. Pero Isco es insustituible. Banda derecha. Para Fornals. O Ruibal. Que ya sabéis que puede ir entrando. Banda izquierda. Yo creo que va a ser titular Iken Losa sin duda. Y que Abde va a ser el primer cambio. Creo que aquí está más o menos claro. Juanmi también va a tener minutos. Y arriba Chimi Ávila o Bacampo. Este es el once del Betis. 2024-2025. Jonay, ¿cómo lo ves? Hay algunas cosas que te convencen. Otras que no. El tema Mendí. El tema delantero. Hombre, a ver. Yo te voy a decir una cosa. El Betis creo que tiene más polivalencia que la temporada pasada. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Hay muchas opciones. Tú crees. Sí, sí, sí. Porque si se queda Fekir. Incluso poner a Isco más atrasado en el doble pivote. Como ya en la temporada pasada hizo algún partido. Cuando volvió Fekir de la lesión. Y no lo hicieron mal. Porque claro. Si juegas Isco de media punta. Tienes que tirar a Fekir en una banda. Entonces. Ahí a lo mejor Fekir se cae un poco. Y luego en las acciones de las bandas. Yo sí veo mucha variedad en el Betis. Y ojo también al tema delantera. Porque estamos hablando de Chimi Ávila y Abde Bacampo. Pero como hemos dicho anteriormente. No te extraña ver a Iker Lozada en el falso 9. O no te extraña ver a Juanmi siendo el delantero del equipo. Y escucha. Y yo no había pensado una cosa. Pero como ponga a Fekir de falso 9. O sea que el Betis juegue sin 9. Con Fekir e Isco conectando la media punta. E Iker Lozada haciendo la del falso extremo. Ojo eh. Porque eso es un jaleo para la defensa. O sea tú piénsalo. Fekir no está en su posición. Iker Lozada tampoco. ¿Cómo cubres a esos jugadores? Ojo. Me parece una opción muy buena. O sea que. O sea. Como que Fekir esté por delante de Isco. Pero realmente esté de media punta. Falso 9. Junto cerca de Isco. Y que Lozada todo el rato pique. Pique hacia adentro. Puede ser una opción muy interesante. Ojo con eso que no lo veo mal. Vamos allá con los objetivos. Juanai. De este Betis para la temporada 2024-2025. Mira. Objetivo Álvaro. Yo te voy a ser muy sincero. Mientras estábamos haciendo ayer el guión. Si tú me preguntas hace 3, 4, 5 semanas. A lo mejor al Betis lo hubiera descartado. De lo que es por la cuarta plaza. Incluso por la quinta. Pero. Vale. Si el Betis consigue un delantero. O un central. Importante. Al final yo creo que lo que tú dices. Que lo del central. Ojo del central. Porque también hay que hablar del Betis. Que va a tener que superar la pareja Pechelarriad. Que el año pasado. Fue muy buena. Y ya no está ninguno de los dos. Cuidado con esto. Porque las dos bajas. Sí, sí, sí. Muy dolorosas. Aunque la de Ria, por ejemplo. Ha traído mucha pasta. Bueno. Mucha pasta. Se ha repartido con el Barça. Pero bueno. A mitad. A mitad. Eso es. Pero bueno. Está bien. Está bien. Para haber jugado un año. Está bien. Pero. Yo creo que el Betis tiene que entrar en Europa. Álvaro otra vez. O sea. Yo creo que es un equipo que en el centro del campo tal. Y creo que a diferencia de otros equipos. Creo que el Betis tiene una ventaja. Y es que tiene un vestuario que ya se conoce. Muy unido. Sí. También está la Real Sociedad. Pero veremos la Real Sociedad como acaba. Porque la Real Sociedad sí se van. Quienes sabemos que ya llegará esa previa. Y ya veremos que sí se va. Ya llegará. Ya llegará. O no. Pero claro. Si la Real tiene tres bajas de golpe. Si este Girona no empieza a cargurar. Que el propio Mitchell ha dado un palo. Y ha dejado caer que no confía mucho en lo que se está haciendo de incorporación. Y luego el Villarreal. Claro. El Villarreal era un firme candidato. Pero claro. Va a tener que también fichar sustitutos como el de Sorloz. Entonces. Bueno. Yo creo que el Betis. Si tuviera un killer. Yo creo que todo el mundo diría que es candidato a la cuarta plaza ahora mismo. Ahora mismo. Es que es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. A ver. Es la pieza que le falta. Es la pieza que le falta. Sin duda. A ver. Entrar en Europa te refieres en Conference. ¿No? O en Europa League. O Conference o Europa League. Yo creo que el Betis. Vamos a ver. Lo que tiene en el centro del campo. Se ha demostrado que eso puede funcionar. Yo pienso con alguien. Lo mínimo para este Betis es entrar en Conference. Es el mínimo objetivo exigible. Yo creo que para dar un salto al proyecto. Aparte del tema del delantero. Habría que entrar en Europa League. Por el tema de los ingresos. Que ya sabéis que evidentemente son superiores a lo que te aporta la Conference. Entonces. Yo creo que si carbura un poco el equipo. Si Isco está sano. Sobre todo. Chicos. Es que es muy importante. Que Iker Lozada vaya entrando. Que vayan entrando los jugadores nuevos como Mendy. Yo creo que el tema del Europa League para mí es posible. Es posible porque hay otros equipos que no lo tenemos tan claro de momento. Por lo tanto puede ser una opción. Oye. Que el equipo le faltó nueve. Ya, ya. Pero es que el resto está muy bien. Y el resto. Y tus competidores han perdido algún talento importante. Por lo tanto puede ser una oportunidad para ti. Es que no descartemos al Betis. Luego yo creo. Es un candidato muy importante. Luego yo para mí. Y en Copa. Jonay, perdóname. Que ya termino. Yo creo que nunca se puede descartar al Betis. Después de lo que vimos en la Copa del Rey que ganara en 2021. Era lo que iba a apuntar. Estamos conectados. Lo de la Copa del Rey. Porque hay que recordar que el año pasado el Betis. Cae en la primera ronda con primeras. Quiero decir. Cuando ya pueden tocarte primera división. Que eliminó el Deportivo Alavés. Posiblemente en el peor partido de la temporada. El peor partido del Betis. Sin duda. Porque fue un partido. Vamos. Si me dices. Tres partidos peores de Pellegrini con el Betis. Ese está. Vamos. No sé si en el número uno. Pero en el top tres está. Y el Betis yo creo que es un equipo que puede hacer mucha. Puede animar la Copa del Rey que nos viene esta temporada. Así que vamos a ver. Ahí está. Pero vamos. Yo fuera de Europa no me lo imagino a este Betis. No, no. Por supuesto. Por supuesto que no. Mínimo. El nivel yo creo que se va a mantener. Por cierto. Qué camiseta más bonita tiene el Betis. Súper importante hoy chicos. Dejadnos aquí abajo en comentarios. ¿Qué os parece la plantilla del Betis para esta temporada 2024-2025? Vuestro 11. ¿Qué creéis que le falta? Todo lo que queráis. Porque sabéis que os leemos siempre. Y luego encima mencionamos en los vídeos. Red, Red, Bole, Bole, Alvaro Jiménez, Diego García. Nambense que casi se me olvida. Cibes, ¿no? Es que me acuerdo ya de vuestros nombres. Por supuesto. Si te ha gustado el vídeo lo único que tienes que hacer es dejar un pedazo de like y suscribirte al canal para no perderte nada. También me acuerdo de Kevin que es una máquina también. Y que, bueno, es una máquina. Y bueno, ya está. Jonay, que estás muy veraniego hoy pero que te veo en el próximo vídeo. Después de que tomes un progreso, ¿vale? Por supuesto. No lo dudes. No dudes, Álvaro. Aquí siempre. En el otro balón, en la casa de los otros. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!